Un ejercicio del Congreso Nacional, porque en el segmento pasado comencé con la Cámara de Diputados, o lo que decía Robinson Díaz, pero ese mismo día habló Fidel Santana. Lo hacía sobre un tema que ha ocupado mucho nuestra atención, que es el tema de la Reserva de Cotubanamá, el Parque Nacional de Cotubanamá o del Este, donde se quiere construir un hotel y quienes están a cargo de ese hotel o a quien pertenece a ese hotel es un ciudadano de muchísima solvencia económica, empresario español, Pepe Hidalgo, el grupo Globalia. Entonces, en el día de ayer que entrevisté aquí a algunos ambientalistas, aunque se mostraron digamos que aliviados por la decisión del Presidente de la República de paralizar la construcción del hotel, tienen sus dudas por la formación de la comisión que va a hacer el análisis, porque en esa comisión está como si fuera juez y parte el Ministro del Medio Ambiente. Y hay algunos aspectos como la vista pública, la manera en que fue convocada la vista pública, la exclusión de voces dentro del mismo ministerio que son voces técnicas, que fue como decía Yolanda León ayer, que es la presidenta del grupo Jaragua, que hasta donde ellos han podido verificar, fue una decisión de despacho otorgar un permiso. Llama mucho la atención la negativa del Ministerio del Medio Ambiente a dar informaciones por la ley de libre acceso a la información pública a varias organizaciones que así se lo han pedido, en virtud de que ofrecer la información sobre un proyecto, sobre una obra de carácter público es una obligación, no debería ni siquiera que pedirse, eso debería estar disponible en la página del ministerio, cuáles son los permisos que se dieron, cuál es el informe de impacto ambiental, la vista pública debe estar, cada vez que hay una vista pública para algo, eso debe ser que todo el mundo se entere, porque si no, no hay vista pública, usted no puede hacer una vista pública escondidito, no, debería tener una promoción adecuada que la gente lo conozca y que la gente lo sepa. Entonces, mucha negativa de información sobre este tema y muchas dudas, es esperanzador que el Ejecutivo haya decidido, ok, paralizamos la obra, pero es perturbador, inquietante la manera en que está integrada esa comisión, porque el Ministro del Medio Ambiente ha sido el gran propulsor de este proyecto y lo ha defendido y su ministerio incluso no ha correspondido de forma idónea a suministrar las informaciones pertinentes cuando las entidades se lo han pedido. Y eso no es porque sea una entidad de medio ambiente o defensora del medio ambiente, ofrecer la información pública es una cosa que debe estar incluso disponible en la página de internet, eso debe fluir. Yo quiero que veamos el momento en que se refiere al tema en la Cámara de Diputados Fidel Santana, se habló de este tema y entonces creo que es un buen escenario porque estaba requiriendo que desde ahí también se tuviese una mirada crítica, incluso de cuestionamiento por error que le toca al Poder Legislativo en la Administración Pública. A menos de 500 metros en todo el país hay permisos. En Montellano apareció un permiso, en la policía, en Montellano de Puerto Plata que decía Montellano Arroyo Bajir, Samaná, para poder aperturar una estación de gas que estaba en una urbanización. Y usted le pregunta al incumbente de allá de Puerto Plata, el señor Morrobel, y él nunca sabe nada. Bueno, Ginette Burnigal, hablaba de otro tema, fue en la misma sesión, yo lo iba a presentar más adelante. Ginette se refiere a los permisos que se otorgan por parte de Medio Ambiente para la construcción de empresas de combustibles y demás en Puerto Plata. Dice que en la localidad no le dan respuesta y que los representantes de Medio Ambiente le dicen que esa orden va directamente desde la capital. De algún modo es el mismo problema. Con respecto a Fidel Santana se los debo, porque por un error no le tengo disponible. ¿Tengo a Fidel? Sí, tengo a Fidel disponible. Vamos a verlo entonces. En la misma línea en que se ha pronunciado la diputada Ginette Burnigal, quiero hacer denuncia o retomar la denuncia que sectores de la defensa del Medio Ambiente y la propia diputada Ginette y el diputado Fidelio de Pradel, quien también ha hecho denuncia y ha tomado iniciativa. Es importante que este hemiciclo tenga claro, aun cuando no pase nada, aun cuando este hemiciclo no actúe, pero es importante que el país sepa que todos estamos informados de las violaciones que se están produciendo con relación a la Ley de Medio Ambiente y a la propia Constitución de la República. Específicamente con la entrega de permisos para la construcción de un hotel en el Parque Nacional Cotubanamá, que ha otorgado el Ministro de Medio Ambiente, específicamente a la empresa Globalia. El permiso 3771-19, que otorga 244.791.94 metros cuadrados, en los cuales se levantarán cabañas llamadas ecológicas eufemísticamente, pero lo que vienen es precisamente alterar la precaria situación ecológica en la que se encuentra ese importante pulmón verde que tiene la República Dominicana. Totalmente ilegal. Ahí está Fidel, vengan conmigo, que estaba cuestionando la legalidad de la decisión del Ministro de Medio Ambiente y aunque también estaba buscando una interpelación del Ministro, eso no se realizó. Yo quiero recordarles un poco, buscando al señor Pepe Hidalgo, quien es el presidente del Grupo Globalia, cuando llegó al país a prometer de todo. Era el año 2014 y lo hizo incluso desde el podio de la Presidencia de la República. Vean ustedes. Soy satisfecho de la reunión que he tenido con el presidente, porque hemos hablado de varios temas. Primero, hemos hablado de lo que para mí significa las inversiones en Santo Domingo, que son muy cuantiosas. Nosotros hemos traído a Santo Domingo por encima de 450 millones de dólares invertidos aquí en el país, entonces se ha hecho simplemente una puntuación en ese sentido. Segundo, es que como el presidente quiere crecer y quiere crecer en el área del turismo, me he comprometido con él, que tengo dos solares a punto de, más o menos, de que se solucionen, volver a ampliar otras 1.500 habitaciones en breve como inversión inmediata. También hemos estado hablando de la inversión y la ampliación que estamos haciendo en la modernización, sobre todo del Hotel Canoa en Valle Ibe, que se ha comprometido a irla a inaugurar en diciembre, que estará listo y será una belleza de hotel en un sitio emblemático con una playa, desde luego, maravillosa. Todo esto en el tema del área de hoteles. Hemos hablado mucho de la conectividad entre San Juan y Santo Domingo, y la conectividad entre San Juan y Santo Domingo hacia Europa, para hacer como un hash aquí en Santo Domingo, con accionar a todos los puertorriqueños para que no tengan que viajar desde San Juan vía Miami o vía Nueva York, y que se les haga más fácil el camino, y que esto sea un tema importante. También triangulando y haciendo paquetes de tres días en Santo Domingo, cuatro días en San Juan, o viceversa, cuatro y tres, hacer temas triangulares para poder hacer un movimiento nuevo de turismos europeos hacia estos dos países. Esto lo he visto muy bien, y vamos a trabajar. Bueno, ahí tienen ustedes, para que sepan, la fuerza. ¿Recuerdan cuando la gente decía con qué fuerza se casa un guardia? Bueno, la fuerza del señor Pepe Hidalgo. Ese es el dueño del Grupo Globalia, el presidente del Grupo Globalia, que es el propietario del hotel a quien se le ha concedido, o aduce ser propietario de los terrenos, a quien se le ha concedido el permiso para la apertura de su hotel en un área protegida, en República Dominicana. Atentos entonces ahí, tiene muchísimas inversiones, como él mismo cuantificaba, aquí en República Dominicana. No espera que eso no sea una objeción para que este proceso se haga con una absoluta transparencia. Y eso pasa por entregar las informaciones que a requerimiento por ley de libre acceso a la información pública, se le está haciendo al Ministerio de Medio Ambiente. Algunas solicitudes de información por parte de las organizaciones están todavía pendientes de ser entregadas, aunque esas fechas casi están en caducidad. Voy a ir a la pausa y regreso de una vez.